Un saludo a la gente de South Bronx. Hola mi gente, más allá de activo aquí en el video de rockero. Ya tu sabes, mi gente de South Bronx, jala. Un saludo a la gente de South Bronx. Un saludo a la gente de South Bronx. Y él casi puede bailar con Toby. Un saludo a la gente de South Bronx. 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 Un saludo a la gente de South Bronx.